Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es de outfits sencillos y bonitos con pantalones de mezclilla Espero les guste Una de las prendas más sencillas para vestirse casual cuando vas a salir a cualquier lugar son los pantalones de mezclilla Afortunadamente un par de jeans puede darte un look diferente todos los días si sabes cómo combinarlos Voy a darles algunas bonitas opciones en este video Gabardina y zapatos hermosos Una gabardina siempre le da a los pantalones de mezclilla una presencia linda y diferente Usar una gabardina te da estilo en los días lluviosos cuando no sabes si va a hacer frío o calor Con un t-shirt debajo y unos buenos zapatos van súper bien con tus jeans y lucirás muy guapa Te recomiendo usar tacones si vas a la oficina o a una reunión Las botas, botines o flats funcionan cuando buscas un look más informal Denim más denim Mezclilla con mezclilla es una de las combinaciones más clásicas que existen Son perfectas para ocasiones informales La clave para hacerlo bien es elegir dos prendas de denim en diferentes tonos Puedes combinar este tipo de look con diferentes tipos de zapatos Es decir, con tenis, botas, tacones o flats, etc. Si quieres darle un poco más de vida a tu outfit agrega accesorios de colores Blusas blancas T-shirts, blusas y bodys Hay un montón de opciones para combinar con tus pantalones de mezclilla Según la ocasión puedes ir variando El blanco y la mezclilla siempre van de la mano Es un outfit muy sencillo que te saca de apuros cuando no sabes qué ponerte Te recomiendo tener a la mano un labial rojo si quieres darle un punto focal a tu outfit Super hoodie En los días relax o en los que tienes que hacer puros encargos Ponte un hoodie Te recomiendo tener una o dos sudaderas de color que más te gusten para combinarlas con tus jeans favoritos Este outfit puede convertirse en uno un poco más stylish Si agregas unos tacones Recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal Bueno chicas gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir También por darle like Seguiré adelante, las quiero, bye bye ¡Suscríbete al canal!